Hola, muy buenas noches. Este es un programa grabado, una nueva edición del programa Conversando. Hoy tenemos un invitado de lujo, una persona más que yo quiero mucho, que ya voy a presentar en unos minutos. Antes quiero hacer algunos pequeños y breves comentarios. El primero de ellos, expresar el pésame a la familia de Jorge Santisteo. Un hombre bueno, un hombre que tiene mucho que ver con el retorno a la democracia de este país. A mí siempre me habló con mucho cariño, con mucha generosidad. Me comentaba las intervenciones mediáticas que yo tenía y me impulsó mucho, me estimuló mucho a desarrollar la entrelínea que hay entre la psicoterapia, el psicoanálisis y los aspectos jurídicos. Ambos fuimos guardando las jerarquías, la diferencia de jerarquía, porque era un jefe de agencia, pero era simplemente un especialista en cultura. Colegas en Naciones Unidas en México y guardando las distancias generacionales. De manera que hacia su familia, las condolencias del caso y una persona más que se va, pero creo que se queda en el cariño de la gente. El otro punto es comentarles que yo formo parte de esa red global indignada por el hecho de que el rey de España, que en mi opinión también es una muy buena persona, yo lo respeto mucho, se le ha ocurrido irse de cacería y que nada menos haya matado un elefante. Seguramente por el vacilón de hacerlo, porque no creo que lo haga por los marfiles, la verdad. Siendo él además vicepresidente de la más importante asociación mundial de protección a los animales, y la pregunta es dónde está la coherencia, o sea, qué está pasando. Si bien es cierto que hay gente que se siente representada por la realeza, no creo que nadie se sienta representado en el asesinato de un humilde elefantito para quien sus marfiles son inmensamente más importantes que la mirada de los hombres de codicia en esos aspectos. Y el tercer punto es que parece que estamos llegando al final de este tema del conga, se ha dado un informe, y ojalá, no creo que ocurra, la excepción sea la norma. ¿Qué quiere decir esto? Que así, con este nivel de profesionalismo, se deberían trabajar las autorizaciones para que en el futuro las minas puedan proceder en el Perú. Pero claro, como en el Perú nunca tomamos en cuenta estas cosas, lo más probable es que sigan dando licencias, y que lo del conga al final sea una simple anécdota. Yo le he pedido a mi invitado, César Rodríguez Rabanal, que no hablemos hoy día de estos temas, de los cuales yo simplemente he querido hablar brevemente al comienzo. Porque cuando hablamos de César Rodríguez Rabanal, estamos hablando, y por favor escúchelo con atención, de un gran psicoanalista. Un hombre con una intuición, un olfato y una mirada clínica realmente extraordinarias. Yo he tenido el altísimo honor, siendo estudiante, de participar en unas supervisiones entre pares, entre psicoanalistas, al cual él, con la generosidad de siempre, me invitó. Y lo he podido ver trabajar, y realmente es una persona de un gran conocimiento, de un gran profesionalismo. Es uno de los primeros psicoanalistas que han llegado al Perú. Y es un hombre además que trabaja cotidianamente en la clínica. Entonces, quiero empezar felicitándome a mí por haber logrado que venga aquí César Rodríguez Rabanal. César, bienvenido. Bueno, me sonrojas, Manuel. No, pero es verdad, no estoy exagerando. Con expresiones tan generosas, sí. No, no, pero son ciertas y no son mías, porque tú sabes que he vivido muchos años en el extranjero. Lo he escuchado desde México y cuando he venido a Lima lo he compartido. Sí. César, la primera pregunta es evidente, ¿no? Es de curiosidad. ¿Por qué te hiciste psicoanalista? Bueno, yo estudié medicina en Alemania, pero siempre tuve inquietudes políticas, sociales, y me tocó vivir una época de mucha convulsión, pero también de mucha innovación. La famosa generación del 68, donde entre los estudiantes lo más prestigiado era formar parte de la tropa de los sociólogos o de los filósofos. Y en ese entonces yo quería hacerme pasar por sociólogo y no contaba a todo el mundo que estudiaba medicina. Entonces, luego se me ocurrió un compromiso, el compromiso entre la medicina, que acabé de estudiar, que me gradué de médico, y las ciencias sociales, las ciencias del espíritu, y ese compromiso fue el psicoanálisis. Entonces, empalmó esto también, por cierto, si no, no se puede concretar un proyecto así, con el nivel de sufrimiento mío, con la necesidad perentoria de ser acompañado por alguien que me ayudase a revisar mis conflictos. Yo tenía conciencia de eso, entonces confluyen dos vertientes, la vertiente intelectual, la vertiente de las inquietudes políticas, también de las ciencias naturales, la medicina, y de otro lado, el lado personal, la necesidad, no ha sido en ese entonces un lujo, la necesidad mía, de encontrar a alguien que me apoye, porque me sentía insuficientemente orientado en el mundo. Lo veo hacia ahora. Ahora, César, estudiar psicoanálisis con una mirada social como la tuya, con esa sensibilidad sociológica que tú bien nos comentas en Alemania, nos lleva inmediatamente a pensar en Alemania en ese entonces, hijos de personas que habían participado en guerras cruentas. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿se tramita la culpa en estos niveles como sociedad de los hijos de, después de estos eventos espantosos y a veces casi inexplicables? Bueno, a mí me tocó vivir en un momento en que precisamente la exigencia de los hijos a los padres, la exigencia de explicaciones sobre su conducta durante el nacionalsocialismo, formó parte de los ingredientes principales del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil en Francia, en Alemania, en Alemania específicamente, que brotó en relación con la solidaridad con el tercer mundo, la guerra de Vietnam, Cuba, etc., tuvo también un componente muy profundo, que era el deseo, la necesidad de entender en alguna medida lo que había ocurrido, no solo en su sociedad, en su país, sino en el seno de sus propias familias, de los padres, de los abuelos, fue una motivación fundamental. Y Alemania, a diferencia, por ejemplo, del Japón, o de Turquía, que hasta ahora se niega a reconocer su responsabilidad en el asesinato de los armenios en la Primera Guerra Mundial, sí, a partir del movimiento estudiantil y un poco antes, asume la responsabilidad como sociedad. En ese entonces, los medios de comunicación eran exclusivamente estatales, la televisión y radio, en los años 60, 70, recién en los 80, ingresa a Alemania la televisión privada y las estaciones de radio privadas. Esta red de comunicaciones del Estado dedica una gran parte de su tiempo, de su atención, al esfuerzo de procesamiento de su historia. Yo en esos años he visto casi todos los días en la televisión imágenes de los campos de concentración, discusiones, debates en la televisión sobre esto, donde se convocaban a expertos sobre esto. Entonces, la gran paradoja de Alemania, una de las grandes paradojas, consistía en que, así como hubieron millones que participaron en el exterminio de otros seres humanos, no solo judíos, sino también socialistas, gitanos, personas diferentes a ellos, así como hubieron millones de estos personajes, hubieron también los otros, que fue una minoría muy importante que se opuso a esto o que tuvieron que abandonar el país. Permíteme, César, interrumpirte, nos queda un minuto el primer bloque. ¿Afecta, por llamarlo de alguna manera, el alma de la gente? Ah, cierto. Tener padres que han actuado tan violentamente. Ciertamente, ¿cómo no? Eso es algo determinante, determinante en la vida, pero ayuda mucho, ayuda mucho que además del esfuerzo individual por elaborar traumas, conflictos del tipo que describes, que esto vaya acompañado del esfuerzo de la sociedad en su conjunto para tramitar también esta carga, este fardo pesado que llevan a través de su historia. Bueno, en el segundo bloque vamos a hablar ya de asociación libre, de la entrevista clínica, de qué pasa en el terapeuta o el psicoanalista cuando tiene al frente un paciente, etc. De manera que vamos a una pausa y regresamos en Conversando. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, el mundo de las tablas, en sala llena con Eduardo Grenzen. Los miércoles, el mundo culinario en Provocarte, con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y Marielena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical Underground, en El Vicio con Oscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Lidia. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana. Empacando revista, con José Alejandro Godón. Los martes, internet en la actualidad. Código abierto, con Jorge Borcio y Rolando Conrero. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la parándula. En Entrometidas, con Patricia Salinas y Marisa Chinó. Los jueves, un programa sobre programación. Es webin con Antonio Ognio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados. Conversando con Manuel Escorpo. Y solo por Mula TV. Continuamos con el segundo bloque de Conversando. Estamos con César Rodríguez Rabanal. César, ¿qué es más importante desde el lado del analista? ¿Su experiencia, su calidad o el método? Mira, creo que el psicoanálisis es el único abordaje psicoterapéutico en el que idealmente confluye la persona del analista con el método que emplea. Es decir, el objetivo final del psicoanálisis y de todos los métodos psicoterapéuticos es la búsqueda de un mayor bienestar de las personas. Pero en el psicoanálisis juega un papel central la llamada búsqueda de la verdad. Y el método está diseñado para poder acceder a esa verdad. Modelado alrededor de las particularidades del inconsciente, al cual se llega vía asociaciones libres. Esa fue la gran genialidad de Freud. Entonces hay un método cortado a la medida de las características de la mente humana para acceder a la dimensión subterránea que acompaña nuestra vida. La vida, esto que está siempre entre líneas, esto que a veces no se puede formular, que no se puede expresar en palabras, pero que se siente debajo de la piel. Un ejemplo muy cotidiano. El otro día estuve en una reunión, en una asamblea de vecinos en algún lado, y varios vecinos se quejaron ante las autoridades municipales que no les respondían sus comunicaciones. Se quejaron que se sentían abandonados. Entonces las autoridades que se encontraban presentes reaccionaron de inmediato diciéndoles, bueno, eso no puede ser. Si no reciben respuesta a las cartas a partir de mañana, yo voy a, dijo la autoridad presente, Maxia, voy a disponer que se respondan de inmediato las cartas y la protección, la seguridad va a tener que aumentar, vamos a colocar más vigilancia, etc. Entonces aquí viene el psicoanalista que recurriendo a una percepción que se da también en la vida cotidiana, siente en ese momento que la gente allí presente, con lo que expresaron en ese momento, por el tono de voz y por el contexto general, se referían también a otras cosas. En el sentido, no me responden, significa, de acuerdo a esta perspectiva, nos sentimos desconectados de las personas a las que hemos elegido. Y esto de nos sentimos desprotegidos, también, la incomunicación entre dos grupos, las autoridades y los vecinos, pero que está debajo del discurso que se expresa. Pero a esa dimensión subterránea, a esa dimensión recóndita, recóndita, no se suele acceder en la vida cotidiana. Si yo me reúno contigo en un café y te digo, oye, no me contestas las cartas que te han dado, lo que quiero es que me digas que me las vas a contestar, nada más. Pero si estamos en un ambiente, en un contexto en el que yo quiero acercarme a las personas, darme cuenta cuál es el reclamo de fondo, qué tendría que hacer yo para superar estos escollos que nos incomunican, entonces recurro a esa otra dimensión, que no se ve a simple vista, pero que se puede palpar, que se puede intuir. Es un ejemplo muy simple. Sí, y obviamente esa mirada de lo latente permite al analista, al terapeuta, poder ver aspectos invisibles. Pero este espacio de lo latente, en tu opinión, ¿subyace también cotidianamente en lo cultural? Subyace en todas las expresiones de la vida humana. La diferencia es que el psicoanálisis hace de esa característica inherente a la conducción humana para una tarea específica. O sea, se pone al servicio de los cambios que se pueden lograr a través de ellos. Sí, César, ahora, hay muchas maneras de poder mirarlo latente. Un analista con experiencia puede ver que estudias en cosas latentes, por ejemplo, en el caso de lo que tú nos estás consiguiendo, mirando en este grupo. Pero la asociación libre permite también que lo latente fluya desde adentro del grupo o desde adentro del paciente. Y después se puede hacer una congruencia, una confluencia de estos dos aspectos. Cuando uno ve lo latente, uno tiene la posibilidad de señalarlo. ¿Por qué escoger a que aparezca a través de la asociación libre? Es que no siempre lo que se ve, el ejemplo que mencioné hace un momento, es un ejemplo muy superficial. No, no superficial, sino no proviene de una sesión terapéutica. Era una reunión cualquiera. La finalidad de esa reunión no era entender el inconsciente. Lo pongo como ejemplo de la vida cotidiana. En el caso de una sesión terapéutica individual o grupal, la percepción de lo latente se da también en estos términos, pero también, pero simultáneamente se aspira a atar el mayor número posible de cabos sueltos para conseguir que la persona, que el paciente con tu participación, con la participación de la lista, logre un nivel mayor de cohesión interna. Y ese mayor nivel de cohesión interna es lo que fortalece a la persona, lo que fortalece yo. Por ejemplo, un paciente cuenta, o una paciente cuenta que de niña, cuando era muy pequeña, tenía un padre muy estricto. En Europa era esto, muy estricto, que no le permitía, le prohibía correr con los chicos del barrio, por la calle, y los chicos corrían caóticamente en direcciones muy diversas, pero al final de cuentas se encontraban un camino, iban por ahí, y yo nunca pude hacer esto. Entonces, y esta persona estuvo muchos años en psicoterapia con otro colega mío, que no lo conozco, cuando me buscó a mí, y me contaba que este colega era muy rígido, le planteaba, no la invitaba a asociar libremente, sino más bien, o lo invitaba, perdón, a asociar libremente, sino a, le explicaba las cosas, le decía, esto que usted me dice, significa tal cosa, significa tal otra. Cuando en realidad lo que esa paciente necesitaba era correr, volar, y simplemente abrirse como un río casi sin rumbo para descubrir el camino. Exacto, eso es lo que la paciente necesitaba, pero en el contexto del psicoanálisis, esa carrera sin dirección, que son las asociaciones libres también, sin una ruta determinada, no tiene lugar, a diferencia de lo que ocurrió en su infancia, con los otros niños, sino en compañía del terapeuta. El terapeuta está con ella, de un lado, no solo no prohibiéndole, sino promoviendo esa carrera desordenada, desordenando paradójicamente también el material, eso es el análisis, para poder orientarse de otra forma. Eso es lo que ella dijo, yo no pude orientarme de niña, porque me prohibieron eso. Y los otros chicos, según ella, que corrían caóticamente en direcciones muy diversas, fueron paulatinamente aprendiendo a encontrar su camino. Entonces, esa es una analogía. La paciente o el paciente cuenta una historia de su infancia, o de ayer o de hoy, el analista trata de entender lo latente, las cosas que están ahí presentes, pero además añade algo que es fundamental en el análisis. La relación del paciente con el analista. La transferencia, la llamada transferencia. Entonces, en este caso, resulta fundamental el hecho que esta persona que se sentía muy sola y muy abandonada con este padre tirano, encuentra a alguien que la acompaña de esta manera, que la acompaña jugando, porque las asociaciones libres son como un juego, un juego creativo, jugando, dando vueltas, pero con la intención de llegar en algún momento a buen puerto. Es decir, César, que la asociación libre es también una dimensión de búsqueda y de experiencia de la libertad. Es exactamente un ejemplo sobre eso. Me acuerdo ahora que lo dices de una paciente que una paciente que comenta que cuando era niña se sentía muy libre porque podía hacer lo que le venía en gana porque no tenía padre, no conoció a su padre y su madre nunca estaba porque tenía que ganarse la vida para sacar adelante a la familia. Entonces, yo escucho esto y esto me parece importante y le comento a la paciente, mire, en lo que nos proponemos aquí las cosas son diferentes porque para que yo pueda ayudarla a sentirse más libre voy a tener que darme cuenta de lo que ocurre con usted porque si usted consigue y esas son las resistencias que yo no me dé cuenta jamás la voy a poder ayudar a conseguir esa libertad. Entonces aquí chocan dos concepciones de libertad que son totalmente opuestas. La libertad en el sentido psicoanalítico también que es la solidaridad que es la libertad que incluye un alto nivel de conciencia que no excluye al otro sino que lo incluye para poder llegar a un lado a otro lado y el otro tipo de libertad que está relacionado con el individualismo con la indiferencia yo hago lo que me da la gana porque no hay nadie ahí el vacío. Entonces como ves aquí una interpretación psicoanalítica se puede convertir simultáneamente también en una propuesta de convivencia social en una propuesta de libertad en una propuesta política de esa manera. Entonces es lo individual y lo global y lo general que confluyen permanentemente a propósito de la libertad. César si la primera entrevista fue una sola imagen que en este caso tiene movimiento porque es larga y se transcurre en el tiempo también es un conjunto de metáforas y si fuera vista como una especie de simnosis de película uno podría decir incluso llegar a afirmar que en la primera entrevista está toda la historia del paciente está todo está gran trama de lo que sucederá en ese análisis en esa interacción entre el terapeuta y el paciente y yo te pido ahora que entremos al tercer bloque hablemos un poco de esto quiero saber si tú opinas como esta tendencia que además ha tenido cierto auge en Alemania o no cómo se construyó el análisis cómo es la primera entrevista vamos a una pausa y regresamos conversando de lunes a viernes a las 10 de la noche conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet los lunes un programa con igualdad de género en barra de mujeres con coca y años y quien y dador los martes la lucha por la diversidad sexual conducta impropia con Gio Infante los miércoles los derechos humanos en el tapete lo justo con Rocío Silva los jueves conflictos regionales bajo la lupa en el arriero con Javier Torres los viernes nuestro programa deportivo competencia con Diego Sarra y solo por Mula TV este y todos los lunes conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet a las 7 una mirada al arte a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello a las 8 un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godoy a las 9 Pague con Sencillo Economía para Mulas con David Rivera y a las 10 un programa con igualdad de género en barra de mujeres con Coca y Añez y Jenny Dador y solo por Mula TV Mula TV Mula TV Mula TV César la primera entrevista es entre dos personas que no se conocen ambas harán un esfuerzo mutuo de confianza ¿qué fluye ahí desde tu perspectiva como psicoanalista? Bueno usualmente el paciente hay diferentes tipos de pacientes pero algunos no están preparados para esto no distinguen entre la visita a un médico general a un cirujano a un endocrinólogo a un gastroenterólogo de la visita a un psicoanalista cuando uno va al médico al médico general o al internista o al gastroenterólogo es porque tiene alguna molestia algún fastidio y la intención es doctor o doctora ayúdeme por favor a superar el dolor a superar el fastidio las dolencias eso significa eso significa cúreme por favor en el momento en que el paciente que tiene molestias determinadas es visto por el médico y llegan a la conclusión que la Oscar sí, sí, sí llegan a la conclusión que los síntomas que lo aquejaban han sido superados el paciente es considerado como alguien que está curado en el psicoanálisis no es así el sufrimiento la molestia el malestar a veces difuso el descontento con la vida es el punto de partida es lo que lleva al paciente a buscar ayuda ahora la tarea la opción del psicoanalista consiste en ayudar al paciente a transformar ese impulso inicial en algo completamente diferente es mucho más ambicioso todo porque yo no aspiro a apoyar al paciente para que después de unas semanas meses o años regrese a donde él estaba antes de sentirse mal sino valerse del sufrimiento y del mal para dar saltos cualitativos hacia dimensiones inéditas en la vida de esta persona es decir en otras palabras lo que inicialmente es una medida de apoyo a alguien que sufre tal cual en la medicina se transforma cuando las cosas van bien en un proceso de desarrollo en un proceso de desarrollo bi-personal del paciente con el terapeuta de búsqueda y descubrimiento de nuevos horizontes que fortalecen al paciente que lo es decir que un análisis es una construcción es una construcción incluso hacia horizontes deseados pero desconocidos desconocidos y por descubrir y por construir bueno Freud usaba una expresión que me parece muy muy elocuente él se refería al territorio externo interior es algo que parece externo porque no lo conocemos pero está allí dentro de uno que forma parte del litoral y las fronteras psíquicas por decirlo de alguna manera se tienen que claro y hay formas sí ahora César pero desde la perspectiva ¿dónde está la cura? porque desde esa perspectiva y a mí eso me parece extraordinario me parece bueno el psicoanálisis puede ser también un acompañamiento sí pero es un acompañamiento crítico ahí viene la palabra crítica pero crítico en el sentido original del término crítico quiere decir que lo que parece natural no lo es sino que es una creación es una invención de la sociedad por ejemplo yo me siento mal porque no obedezco los mandamientos de una institución X por ejemplo de la iglesia y pienso que soy un anormal porque no lo hago lo que ocurre es que como miembro de la especie humana super especie eternitas he olvidado no tengo conciencia que esta institución ha sido inventada por mí mismo por mi especie ¿no? y luego me vuelvo dependiente de eso la crítica consiste en revisar aquello que se considera natural para llegar a entender que lo que parece natural es pseudo natural es decir lo que yo siento como una verdad irrefutable obedece a una serie de cuestiones a una simbología cultural a una simbología cultural que en la medida en que la puedo desentrañar y entender bueno me siento más libre entonces la cura está muy cerca de eso que tú llamas libertad y expresamente digo más libre porque los conceptos absolutos no existen eso es una utopía es decir sentir es ganar espacios cada vez mayores de libertad de satisfacción ¿no? que se acercan más al concepto de bienestar que al de felicidad ¿no? y la cura la palabra cura es un poco complicada porque viene de la medicina y cura quiere decir a mí me duele estoy mal y de pronto ya no me duele y estoy bien además está muy manejada por todo el circuito lacaniano y sí pero también te digo en el caso de la medicina viene de ahí ¿no? la cura significa perder librarme de los síntomas de lo que me aquejaba a mí entonces lo contrario de eso es estoy bien estoy curado en cambio en el proceso analítico las cosas no se plantean así César una pregunta ¿qué es más importante en una terapia? ¿la búsqueda de la libertad de la ética o de la felicidad? yo creo que son para mí son dos cuestiones inseparables inseparables ¿y son cuáles? no la ética la libertad y el bienestar es una triología que no se puede separar yo puedo sentirme solamente mejor puedo lograr un nivel mayor de bienestar en la medida en que mi vida se orienta cada vez más en determinados principios éticos y con una sensación creciente de libertad ¿pero qué le dices a un paciente que tiene disociada la ética con la felicidad? es parte de tu trabajo bueno por eso es decir si tú constatas que ocurre que se da algo así yo no le digo al paciente eso para mí es una demanda de trabajar en esa dirección eso es algo fundamental en el psicoanálisis cuando un paciente o cuando nosotros chocan cuando nosotros chocamos con con dificultades eso ocurre a cada momento y en la vida cotidiana nos habituamos a interpretar a entender las dificultades que surgen no como algo terrible sino como una exigencia de trabajar en eso entonces a lo largo del proceso analítico cuando el paciente viene con un con un conflicto agudo pronto con ayuda del terapeuta con la participación del terapeuta empieza suena paradójico esto a veces hasta alegrarse que se ha encontrado una pista para llegar a otro lado entonces si esa disociación a la que tú te refieres es un asunto central en cualquier análisis es algo que tienes que abordar que tienes que ver por donde generalmente se trata de de perturbaciones muy severas en el caso de las disociaciones que están vinculadas a cosas muy complejas que hay que revisar eso no se supera fácilmente hay cosas tan absurdas que se oyen por ahí que invitan a personas a participar en cursos de autoestima como si la autoestima fuera una tabletita que se puede tomar una tableta ya puede ser espopeya tomas tu espinaca comes tu espinaca y te crecen los bucles y te crecen la autoestima pero pero que hacer en ese caso con la demanda de la población hay gente que en realidad está buscando esa oferta o dicho de otra manera hay gente que cree siente y experimenta que vive en una sociedad en la cual no le es posible ir cuatro o cinco veces a la misma hora rompiendo sus horarios a una mirada a un espacio de mirada clásica del psicoanálisis entonces ¿qué tipo de reto tiene aquí el psicoanálisis? ¿tiene que reformularse? ¿tiene que dejar ciertos rituales? ¿cuál es el rol del psicoanálisis ante este tipo de conflicto que además es real? Habrás percibido que yo en ningún momento me he referido a los rituales porque yo no no creo en ellos es decir la frecuencia de las sesiones eso depende en gran medida de la realidad externa no solo del paciente sino también del terapeuta yo no no sé si estaría en condiciones de ver a un paciente cuatro veces por semana porque sería absurdo yo viajo con alguna frecuencia pero sí puedo verlo dos veces por semana pero tendría que acomodarse al diseño de vida del paciente y al mío yo no puedo imponerle a nadie eso no tiene ninguna relación con el psicoanálisis ¿sabe qué? usted si quiere hacer un psicoanálisis de verdad venga cuatro semanas y échese al Iván y tanto el psicoanálisis no se define por eso se define por la actitud del paciente del analista y el paciente poco a poco que va incorporando eso y por el tipo de relación que se logra por supuesto y eso es aplicable en cualquier contexto le pongo un ejemplo hace yo hace muchos años yo trabajaba en un en una en un sector popular y con un equipo de gente eso se llama más de 20 años en Lima en el cono norte y estábamos en una asamblea con los habitantes de ese lugar y les explicamos que queríamos acompañar el desarrollo de la población durante un tiempo determinado y era muy difícil transmitir eso cómo lo van a hacer en ese momento era verano afuera afuera había hacía mucho calor mucha arena un desierto y vemos pasar porque la puerta estaba abierta una especie de choza un escarabajo un Volkswagen y el motor que va atrás ardía ardía discretamente y el chofer no se había percatado de eso entonces salimos todos corriendo echamos arena al motor y el fuego se extinguió bajó el chofer y dijo no me había dado cuenta regresamos a la reunión y yo les dije a los presentes de eso se trata vamos por la vida muchas veces sintiendo algo extraño un calorcito que puede ser mayor o menor que nos fastidia pero como yo solo tengo dos ojos que me permiten ver en una determinada dirección y el campo visual es limitado no veo lo que pasa atrás necesito al otro que me acompañe a extender mi campo visual es una manera también de verlo y teniendo además atrás en el sentido que la gente que mira hacia la lejanía en el mar tuvo una cordillera quizá preardiente preardiente vamos a una pausa y continuamos con César Rodríguez Ranal y estoy muy contento de estar aquí conversando con él este y todos los martes conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet a las 7 el mundo de las tablas sala llena con Eduardo Adrián a las 8 internet en la actualidad en código abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo a las 9 con Juntura y Sociedad en Cuéntame Otra con Fernando Viva y a las 10 la lucha por la diversidad sexual con Ducción Propia con Gio Infante y solo por Mula TV este y todos los jueves conéctate a la mula.p para la mejor programación de la televisión en internet a las 7 el movimiento musical underground en el vicio con Oscar Soto a las 8 un programa de programación es Web Inc con Antonio Ognio y Germán Martínez a las 9 una mirada alucinante de la realidad después de todo con Pedro Salinas y a las 10 conflictos regionales bajo la lupa en el arriero con Javier Torres y solo por Mula TV continuamos con el último bloque de este programa de hoy conversando César yo me acuerdo cuando yo estudiaba estos temas de psicoanálisis con mucha generosidad y esto hablaba al comienzo me llamaste para asistir a una supervisión que yo creo que estaba dirigida por ti donde se vio un caso y todos los psicoanalistas que estaban ahí lejos de comentar lo que pensaban simplemente asociaban asociaban libremente asociaban entonces fue una especie de gran supervisión donde todo el mundo asociaba asociaba asociábamos en general y al final tú recogiste todo esto y a través de la multiplicidad de asociaciones de los psicoanalistas entraste a la historia y explicaste un poco de qué se trataba el caso la asociación libre es también una forma interesante para mirar el mundo en general bueno te acuerdas del daísmo del dadaísmo perdón que era la aplicación en la escritura en la pintura de las asociaciones libres es un poco caótico yo diría que las asociaciones libres no diría es así las asociaciones libres para que sean para que ayuden a encauzar un proceso tienen que estar a su vez colocadas dentro de un determinado marco dentro de un determinado marco que es el marco profesional el marco profesional es decir desordenas el material el paciente esas son las asociaciones alguien viene y te cuenta una historia muy coherente y cuando empieza el paciente y tú asociar libremente lo que haces es convertir transformarlo coherente en algo incoherente en primer lugar no esas son las asociaciones libres alguien decía si entras a una sesión de un grupo psicoanalítico y alguien que llega de visita de casualidad por ahí y ve a 8 personas y al analista y las 8 personas dicen cuentan cosas sale y quien ha estado observando esto dice bueno fui a una reunión y vi a 8 personas razonables y a un loquito que decía tonterías porque porque eso el paciente es el el razonable y el terapeuta es quien se encarga de inducir en el buen sentido de la palabra las asociaciones también en las supervisiones es decir pero pero es una dialéctica muy clara yo puedo soltarme asociar libremente romper esquemas pero a sabiendas que después aterrizo que hay un marco tú lo mencionabas hay una persona que recoge las asociaciones o sea sin aterrizaje esto es un saludo a la bandera o hasta puede ser un asunto caótico o una regresión a lo que se llama la catarsis porque hay quienes todavía no entienden las cosas así anda donde alguien para que te escuche habla suelta todo lo que tienes y te vas a sentir eso no es verdad es decir la catarsis por sí sola no ayuda a desarrollar la mente humana puede constituir un alivio significativo vas y cuentas todo y horas con alguien bueno dice que bien eso me ayudó pero no es esa la idea del psicoanálisis entonces nosotros tenemos muy en mente esta complementaridad libertad desorden juego asociaciones libres versus un marco referencial determinado ese es también el encuadre el marco la presencia del analista que también asocia conjuntamente con el paciente porque el paciente te cuenta un sueño y dice me acuerdo de tal cosa y tú le dices pero yo me acuerdo que hace dos semanas me contaste tal otra que aparece por ahí un paciente dice te cuento una historia hace un año le metí un puñetazo al espejo porque no me gustó mi cara la mirada que yo tenía y rompí el espejo y te dice oye pero hace yo me acuerdo que ayer o hace la semana pasada que nos vio me contaste que una persona te habló en la calle porque le llamó la atención tu cara y no sabía cómo cómo identificarte de qué país vienes entonces yo no solo el analista no solo interviene para interpretar para pontificar sino para enriquecer las asociaciones del paciente es un igual yo asocio me pongo al mismo nivel que el paciente si no no entiendo nada para colocarme en su piel y luego trato de distanciarme un poco para poder conseguir un poco más de comprensión de todo lo que está ocurriendo entonces es ese juego ¿no? de los dos lados asociar es decir analizar y sintetizar realmente después ahora César y ¿dónde queda aquí pregunto la dimensión educativa? una terapia un análisis ¿puede tu opinión también ser enfocado desde una dimensión educativa? entendiendo la educación de otra forma en en el alemán hay lo que la expresión que se llama Bildungsprozess el proceso formativo formativo que claro el proceso formativo incluye más que el aprendizaje algo más que el aprendizaje ¿no? hay una gran diferencia entre formación y educación la formación incluye la personalidad incluye el conocimiento incluye todo y eso es el psicoanálisis incluye la conciencia de desarrollo la conciencia de desarrollo incluye el psicoanálisis incluye de manera muy muy privilegiada la inteligencia la parte cognitiva con la libertad para poder soltarse la libertad algo fundamental aquí es la capacidad que debe tener el analista de suspender durante la sesión sus conocimientos abstractos y teóricos suspenderlos no dejarlos del lado tenerlos en algún lado de la cabeza ¿no? como el conocimiento de la teoría psicoanalítica Habermas llamaba esto las interpretaciones generales para poder con ayuda de ellas acercarse a las interpretaciones específicas que se derivan de la confluencia de lo que tú sabes que tienes como interpretaciones generales de lo que ocurre en la escena en el encuentro entre el paciente y el terapeuta lo de hoy lo de aquí ahora eso es creo clave me acuerdo mucho de una frase de Hegel que de la metáfora decía al final la historia de la humanidad es la suma de todos sus sueños ¿qué es un sueño para ti como psicoanalista? es difícil de definirlo pero el sueño el sueño atraviesa la vida nuestra vida no solo durante la noche no solo mientras dormimos yo diría que el sueño nos acompaña las 24 horas del día mira una parte importante también en el trabajo psicoanalítico son los llamados sueños diurnos tú estás leyendo un periódico y de pronto ves una imagen que no tiene ninguna relación con el periódico que estás leyendo eso es exactamente lo mismo que el sueño es decir brota desde el fondo de tu inconsciente una imagen que la puedes tratar que la puedes tratar de entender lo mismo que el sueño por ejemplo en el análisis no solemos diferenciar tajantemente entre lo que el paciente dice respecto a un sueño por ejemplo cuenta un sueño y asocia sobre el sueño pero sigue contando cosas de esto y lo otro todo todo es considerado como parte del mismo material todo brota de la misma mente ¿no? es como los personajes de los sueños algo similar a la literatura aparece en un sueño la mamá el papá la tía el amigo la amiga etcétera pero todos son personajes del soñante ¿no? como en la literatura son personajes del autor entonces uno puede aparecer en forma de la abuelita en forma de la tía pero todo eso está relacionado con uno el sujeto es el centro de todo y este es otro de los principios también fundamentales y del análisis ¿no? la diferencia central entre la responsabilidad del sujeto sin la que no hay cambios sin la que no hay desarrollo de la llamada culpa es decir yo soy responsable en el buen sentido de la palabra de mis acciones y omisiones y recién cuando entiendo que puedo ver ¿no? que puedo darme cuenta que las dificultades con las que me confronto están localizadas dentro de mí y que soy yo el que coloca en los demás cosas con independencia de si los demás también colocan cosas en mí mientras yo no pueda sentir y ver las cosas de esa manera jamás avanzo en el psicoanálisis por eso es que se diferencia esto fundamentalmente de la tarea judicial policial hay pacientes que dicen doctor no vaya usted a juzgarme mal no piense que mi mujer tiene razón o que yo tengo razón eso no nos interesa en absoluto ¿por qué? ¿por qué? no porque nos callemos la boca sino porque nuestro método es otro nuestro método es discreto hay quienes temen por ejemplo que lo que se cuenta en una sesión pueda ser divulgado por otros lados y yo diría que además de la ética profesional alguien que aplica radicalmente el método psicoanalítico de las asociaciones libres al final no se acuerda o no tiene en mente el hecho puntual que un paciente le contó sino que el hecho puntual se ha descompuesto ya en miles de cosas y quedamos en esto los hechos en el psicoanálisis ni en ninguna parte ni en ninguna ni en ninguna expresión de la vida los hechos no hablan por sí solos ¿cuándo en una relación terapéutica César se siente que la terapia ha terminado? eso yo creo que yo creo que eso es una eso es una quimera es una quimera porque obedece a la terminación de la terapia obedece a factores a veces externos a factores a una sensación de agotamiento también hay alguien que lleva años en esto y se avanza por ahí y en algún momento sienten a ambos tanto el paciente como el terapeuta que se van cansando de esto que las cosas llegan que ya es suficiente lo que venimos haciendo el terapeuta de repente y el paciente empieza a sentir de verdad y cada vez más como una tarea latosa ¿no? asistir a sus sesiones de repente el terapeuta después de haber analizado los problemas que puede tener él con el paciente llega a la conclusión ya yo creo ya no me alegra ver a este paciente yo creo que nos estamos forzando a algo aquí hay algo artificial entre nosotros ese por ejemplo sería un criterio ahora no hay no hay como pretenden algunos recetas tipo cocina eso además lo hace el propio vínculo lo hace el vínculo sí ¿qué haces con tus pacientes cuando se van para siempre? ¿qué hago? no en realidad yo no hago nada es decir o sea ¿qué haces internamente? ¿se quedan contigo? los recuerdas si tú si tú has bueno si después de haber visto a un paciente de haberlo acompañado en circunstancias cruciales en su vida pues eso no se olvida jamás eso te impregna a ti como ser humano no te deja nunca y felizmente que es así y te enriquece también te enriquece te en tristeza y todo lo demás te da pena de manera que tú crees que el paciente también enseña y nutre absolutamente si no no es una terapia en realidad absolutamente eso es algo central en un proceso analítico el compromiso afectivo con el paciente sin eso el paciente inmediatamente se daría cuenta de eso es decir si es suficientemente avispado percibe que el otro se interesa o no se interesa por él no solo en las terapias cuando conversas con alguien en un café te das cuenta si el otro está realmente interesado en lo que tú planteas en tu persona o no eso es exactamente igual en una terapia bueno César tenemos que llegar al final de esta conversación me ha encantado estar aquí contigo puedes venir cuando quieras tú dirías tener aquí un programa especializado en psicoanálisis en la Mula TV y quiero agradecerte muchísimo muchísimo el estar aquí y el permitirnos a todos los que vamos a presenciar vivir y ver esta entrevista el haber podido disfrutar de todo tu conocimiento y sabiduría en estos temas de psicoanálisis gracias César por compartir tu tiempo con nosotros muchas gracias también Manuel por la vieja amistad hasta luego hasta la próxima gracias y nos vemos el próximo viernes hasta luego chicoanálisis chicoanálisis Gracias.